Venir un día a trabajar o que te llamen a la mañana diciendo tenés la puerta abierta, entrar acá y estar desvalijado totalmente porque nos llevaron hasta... ¿Cómo es? Sí, toda la mercadería, toda nos llevaron. El primer día nos llevaron todo, lo que había en la batea, lo que había acá en la heladera, hasta los morrones, todo, todo nos llevaron, hasta las cosas que tenemos atrás, hasta las latitas de atún, todo. Y después, bueno, a los dos días, volver a comprar todo con lo poco que teníamos y volver a comprar todo y que volvamos y que nos vuelvan a llamar para decirnos que no habían roto el vidrio. Venir y nos habían llevado, bueno, no tanto, pero nos llevaron de nuevo cosas. La primera vez nos llevaron la balanza, nos llevaron una radio y nos llevaron una procesadora. Y después, toda mercadería, toda la mercadería, no nos dejaron nada. Se manejan con bujías, rompen los vidrios y bueno, y así entran a robar. Y bueno, y esta semana se ve que se la han tomado no solamente con nosotros, sino con nuestros vecinos, porque... Afectados también por la inseguridad y la pescadería. Sí, sí, sí. Sí, porque hoy llegamos y estaba la pescadería también abierta como nosotros y el lavadero. Y ayer el lavadero también. O sea que nos están, de a dos días, nos están robando todo. Además, abajo también unos locales, dicen. Así que bueno, se ve que la inseguridad ahora llegó acá a Pionero. Una zona que tiene mucho tránsito, mucho movimiento durante el día, pero después de cierta hora hay una calma, ¿no? Sí, sí. O sea, nosotros estamos todo el día acá. Menos los domingos que estamos a la tarde. Estamos todo el día y bueno, hay movimiento todo el día. Pero, por ejemplo, nosotros cerramos a las 11 de la noche. De las 10 a las 11 ya calma. Pero bueno, también con temor porque quedamos. Pero bueno, es un trabajo y tenemos que cumplir. O sea, con las clientes. Y el lugar está hace poco dentro de todo el medio. Sí, nosotros hace tres meses que estamos acá trabajando. Así que hace poquito que se abrió a pulmón y bueno, y te duele. Se tuvo que invertir mucho también en el tema de alarmas y demás. Sí, tuvimos que enrejar, tuvimos que poner alarmas. Así que fue pagar seguro como para que cubra algo. Porque si no, hubo que invertir plata que no se tenía que invertir. O sea, que por ahora no teníamos. Entonces, bueno, así que ahí estamos. Bueno, hay hotelería acá enfrente, grandes locales. ¿Se pudo obtener algo de lo que puede ser material fílmico? Y la policía estuvo en las filmaciones porque tienen cámaras. Pero, por ejemplo, Villa Sofía tiene los árboles que justo tapa para acá. Y Bauman se ven, pero no se ven detalles. La cara de la gente se vio una camioneta gris, pero no se vio la marca bien ni la patente. Sabemos que fue cuando la primera vez que nos entraron a nosotros fue una camioneta. Así que no sabemos bien. Se llevaron huellas, las dos veces se llevaron huellas. Bueno, después nos llamarán para ver qué determina. Gracias. 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 Gracias.